de la ciudad de México. Bueno, abogados y médicos del opositor venezolano preso Leopoldo López exigen que sea evaluado médicamente debido a que su condición física se hace crítica, esto luego de 24 días en huelga de hambre. A la fecha, el médico de cabecera del dirigente político no ha podido chequear el verdadero estado de salud de su paciente. El doctor Seijas explicó que el proceso de huelga de hambre se divide en tres etapas, donde el organismo busca consumir azúcar para mantenerse y ante la falta de ingesta de alimentos, durante el proceso se utilizan proteínas que son tóxicas para el sistema. El organismo, desde que entra en ayuno, comienza a suplir sus necesidades calóricas y sus necesidades de consumir azúcar. El azúcar en el organismo se ubica fundamentalmente en dos sitios, en el hígado se llama glucógeno y en los músculos. El galeno asegura que quienes están monitoreando los signos vitales de López deben ante todo mantener su bienestar y evitar cualquier tipo de enfermedad. Considera que sus colegas están violando el convenio de Malta y el código de deontología al no establecer contacto con los médicos de confianza del líder opositor y al no permitir que organismos como la Cruz Roja tengan un estatus real de la huelga de hambre que realiza el dirigente de Voluntad Popular. El convenio de Malta, porque allí está muy claro para los médicos que quieran acercarse a Leopoldo a atenderlo. O sea, Leopoldo tiene el derecho a negarse a que lo manipule y a que lo toque un médico que no sea de su absoluta confianza. Por varias razones, que tiene sus derechos, simplemente él tiene derecho, aún estando en huelga, a preservar su salud y a evitar que se prometa cualquier acto que no esté garantizado. Entre 12 y 15 kilos es el peso que habría perdido Leopoldo López tras 24 días en huelga de hambre. Su médico advirtió que el líder opositor atraviesa la etapa más crítica del ayuno prolongado, en la que podría afectarse de manera irreversible el hígado, los riñones y el corazón. Desde Caracas, Venezuela, informo Johanna Álvarez. ¡Gracias!